¿Por qué han ido a la entrevista? No, pero de verdad, es que venía de viaje y no la pude ver, la veré. Pero bueno, lógicamente todo el mundo te habla, ¿no? Así que yo le agradezco que me han contado que habló muy bien de mí. No, él me dijo que iba a ir, por supuesto, me pidió permiso para mandar unas fotos que creo que se emitieron. Y nada, qué buen rollo, todo guay, no pasa nada.